La Palabra de Dios La Palabra de Dios En un descuidito, otro estaba donde usted le tocaba Ya le han quitado de la fila, ¿verdad? Cuando usted viene a sentir, alguien se metió y ni cuenta de Dios Estar viendo el celular, usted ni cuenta de Dios Lo tiene ahí 1.12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar El cual está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Y entrados Subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo Juan, Andrés Felipe, Tomás Bartolomé, Mateo Jacobo, hijo de Alfeo Simón, el Celote Y Judas, hermano de Jacobo Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego Con las mujeres y con María, la madre de Jesús Y con sus hermanos En aquellos días Pedro se levantó En medio de los hermanos Y los reunidos eran como 120 en número Y dijo Varones, hermanos Era necesario que se cumpliese la Escritura En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David Acerca de Judas Que fue guía de los que prendieron a Jesús Y era contado con nosotros Y tenía parte en este ministerio Este Pues con el salario de su iniquidad Adquirió un campo Y cayendo de cabeza Se reventó por la mitad Y todas sus entrañas se derramaron Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén De tal manera que aquel campo se llama En su propia lengua Haceldama Que quiere decir campo de sangre Porque está escrito en el libro de los Salmos Sea hecha de cierta su habitación Y no haya quien more en ella Y tome otro su oficio Oremos al Señor Padre Gracias te damos Por la oportunidad de venir este día a tu casa Para poder edificarnos Gracias por tu misericordia Por tener este pueblo Que está ansioso de oír Palabra de Dios todo el tiempo Gracias Señor Por enseñarnos a buscar de ti Para poder preparar nuestros corazones Para este próximo viernes Señor Poder entender Que esta es la antesala De lo que tú requieres En el día de hoy Que alguien más Sea salvo En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento Mi amado hermano Que difícil es esta situación Cuando lo vemos a la luz De lo que muchas personas Pueden estar haciendo Quizá la historia nos parezca Es muy común saberla Que Judas traicionó a Jesús Pero lo que no tomamos en cuenta Es que él era un apóstol Eso significa que fue llamado por Cristo Para ser un apóstol Se requiere Haber sido llamado al ministerio Por Jesús directamente Y también que él lo haya nombrado en el puesto De ahí que no pueden existir Según lo que nosotros entendemos Apóstoles O sea apóstoles Profetas pues De alguna u otra manera La gente Dice cosas Y a veces Dios la ocupa Y también tenemos que entender Que la palabra profética Viene directamente De la palabra de Dios Entonces podemos encontrar Personas que encuentran Algún mensaje profético De la palabra de Dios Que tal vez nosotros no entendemos Pero el hecho de ser apóstol Lo hace único La cuestión es esta Dios te tiene reservado a ti un lugar En esta iglesia había un asiento Para ti desde hace años Tal vez hasta hoy has venido Yo no sé si hay alguien de primera vez Levánteme la mano Si es el primer día que usted está aquí Solo levántemela No vamos a Hacer nada más Primera vez que usted esté aquí Que nunca haya recibido a Cristo No Sino que solamente Primera vez que esté aquí Bueno Estamos entre hermanos Pero el asiento Que usted está ocupando Independientemente De donde se siente Es un asiento Reservado por Cristo Para ti Pero el día Que tú no vienes Independientemente De donde te hubiera Tocado sentarse Está vacía Esa silla De aquí Podemos desprender Sea hecha De cierta Su habitación El lugar donde tú tienes que estar Está vacío Está desierto Y eso es lo que le pasa A muchos cristianos Que no se dan cuenta De la oportunidad Que tienen cada día De ocupar el lugar Que les corresponde Porque si no Otro tomará tu oficio Entonces Aquí viene un problema Bien serio Había que escoger a otro Y la Biblia Nos enseña Que de alguna u otra manera Se hizo una revisión De los que estaban Y los que no estaban Y faltaba Judas Y también nos enseña Estoy haciendo un análisis general Que fue Notorio Lo que Judas hizo En todo Jerusalén Todo Jerusalén Supo Que aquel Hombre Que anduvo Predicando el Evangelio Y que se dieron cuenta Que era el Mesías Hasta después de resucitado Porque no le creyeron A su palabra Encuentran de que Dentro de ese grupo Fue notorio en Jerusalén Que había un traidor Que había un traidor Al menos de doce Solamente uno El problema es Cuando usted Escoge a doce Y once Son traidores Pero también La Biblia Nos enseña Según dice El mismo Y analiza Pedro Y dice Miren para que se cumpliese La escritura Fue necesario Que esto pasara No lo sabíamos O sea Cuando la Palabra profética Se va cumpliendo Y hay eventos Que suceden Importantes Hay que ir a buscar Eso A las escrituras Ahora toda la escritura Ya fue dada por Dios Ya no hay nada Que agregar Pero en el tiempo Que se estuvo armando La escritura Era necesario Identificar Aquellos acontecimientos Para buscar Si había algo Que se apegara Y efectivamente Entre los libros De los salmos No de los profetas En una alabanza Se dio una profecía Que otro tomara su lugar El salmo 41 Es especialista en esto En darnos a conocer Las actitudes Que tuvo Judas Y como también Dios habla de Judas En el sentido De saber Que es amado Por el Que es alguien Que tiene confianza Porque si hay alguien Que ha confiado en ti Es Cristo Tanta confianza Te tiene Que te llama hijo Tanta confianza Te tiene Que el entregó Su vida Pues ya lo sabemos Todo lo demás Pero tanta confianza Te tiene Que ha preparado Un lugar para ti Todos nosotros Tenemos preparadas Mansiones Allí en el cielo Todos tenemos una Todos Toditos hermanos Toditos O sea Toda la gente Que nace Desde que nace Ya Dios le tiene Preparada una mansión Pero solamente A quienes Les corresponde Es la pregunta La mansión Está preparada Pastor y yo ¿Qué? Mire la mansión Está preparada Y de ahí No me van a sacar Nadie te va a sacar Hijo El problema Es que tu habitación Puede llegar a quedar Vacía Porque nunca se ocupó Otro tiene que tomar Tu puesto Otro se te va a adelantar Entonces aquí Enseña lo siguiente Vamos a comenzar Desde el versículo 1 El primer versículo Del análisis de ahora Versículo 12 Entonces Volvieron a Jerusalén Desde el monte Que se llama El Olivar El cual está cerca De Jerusalén Camino de un día De reposo Esto estamos hablando Casi 10 12 kilómetros Un día completo Implicaba caminar Este Hasta antes De que se ocultara El sol Pero aquí Nos está hablando Un día de reposo Había que levantarse Un poquito Después de las 6 Y terminar Antes de las 6 Por lo tanto Tenemos que reducir Unos cuantos kilómetros Y entrados Subieron al aposento Esto es importante Esta palabrita Yo la subrayé Ahí donde dice Al aposento alto Yo no sé Si usted tiene Un lugar Para orar Yo no sé Si usted tiene Un lugar Yo no sé Si usted tiene Perdón Un lugar Para hablar Con Cristo Si usted tiene Un tiempo Para el Todos los días Una habitación Suya Para el Un jardín Donde pueda hablar Con Cristo Le recomiendo Que lo haga Porque Dios Ahí le va a revelar A usted muchas cosas Le recomiendo Como pastor Busque un Aposento alto El aposento alto No es más que esto Un lugar Para hablar con Dios Es una habitación Todas las iglesias O sea El templo Tenía Un aposento Pero Todas las casas Tenían un aposento Aquellas que Convergen En el hecho De creer Que el Señor Está en su casa Que gobierna Su vida El lugar Donde Jesús Celebraba La Santa Cena Con sus discípulos Ese lugar Era tan sagrado Para ellos Tan dedicado A ellos No era cualquier lugar Estaba reservado Se le llama El aposento alto Entonces no habría Que dudar De que también El lugar Donde celebraban La Santa Cena Donde hablaban Con Jesús Donde alguien Se pone a orar Es un aposento alto Entonces Todo esto Está alrededor De un lugar Que tú tienes Que ocupar Este sermón Tiene que ver Con tu lugar Dentro de la iglesia De ese llamado Que Dios te hizo Un día Y que haces Ahora tú Aquí ¿Cuál es tu labor? ¿A qué te dedicas? ¿Qué le das al Señor? Pues todos Tenían un oficio Todos Absolutamente Dice la Biblia Donde moraban Pedro Y Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo Hijo de Alfeo Simón El Celote Y Judas Hermano de Jacobo Bueno Y que no éramos Doce pues La primera pregunta Esperemos Esperemos hasta las Diez y cuarto Y no Levantemos el asiento Si el culto Comienza a las Seis y media Ya comenzó el culto Hay que levantar El asiento Porque el hermano No aparece Entonces Ahí cabe la ilustración Otro tome Su oficio ¿Usted cree que Algún día A Dios le va a faltar Un pastor Para que predique? Estoy tomando La posición del pastor Ya no digamos Un servidor Que se ponga En una puerta Ya no digamos Alguien que Se necesita Para limpiar Los baños Ya no digamos Alguien que Se necesita Para darle Clase a los niños Dios siempre Va a tener A otro Para que ocupe El oficio Y gente Buena Bueno Hasta difícil Va a ser Tener que tomar La decisión Con eso se lo digo Es bien complicado Porque a veces La gente Se siente Indispensable Yo creo que Judas llegó A meter eso En su mente Judas es uno De los mejores Ejemplos De servidores Que tenemos En la Biblia Es mencionado Muchas veces Procuró Guardar Los bienes Del ministerio Procuró Que nada Le faltara Al ministerio Estaba en todo Él andaba Pendiente De muchas cosas Jesús Confiaba en él Ahí se lo digo Jesús Confiaba en él Yo no sé Si usted se imagina La El brazo No, no No el brazo Derecho de Jesús No, no, no Pero aquel Donde él decía Bueno A este le puedo Dedicar esto Y yo sé Que este hombre Va a responder Lo que yo le pida Lo va a traer Por eso Que en la Santa Cena Le dice Mira lo que tenés Que hacer Hazlo pronto Y como era El de la fichita Como que le mandó A decir Mira anda 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 Ve cuánto hay Y repartirle A los pobres Esa fue una Es una de las opciones Más claras Que puedan existir Que en el momento De la Santa Cena Jesús le haya dicho A Judas Lo que tienes Que hacer Hazlo pronto Y era el hecho De que se acostumbraba Que después En la Santa Cena No se podían Descuidar A los pobres No se podía Dejar Dejar de pensar En los pobres Y ayudarles Entonces Cuando se celebraba La Santa Cena La Pascua Había de llevar Ayuda a los niños A la gente pobre A los viudos A las viudas A los ancianos Aquellos necesitados A los huérfanos Entonces Jesús decía Bueno este bueno Este me organiza todo Yo a la paz Este hombre Déjale a Judas Todo No, no, no te preocupes Judas va a saber Que hacer Y Judas era contado Era luchador Pero no era salvo Pero no era salvo Venía a la iglesia Si hombre Era de primera fila Y que a la par De Jesús Se sentaba Tanto era así Mi hermano Si A la par Siempre estaba Alí Nunca le faltaba Jesús necesitaba Ahí estaba Judas Cuando la mujer Estaba derramando El perfume En los pies de Jesús Allí estaba La par Judas Algunos lugares Jesús no llevó A Judas Tampoco Y tampoco Se mira a Judas Nunca Reclamando A menos Aquella ocasión Donde él dice Mire esto Debería haber dado A los pobres Y Jesús Y la Biblia Nos aclaran De que era Porque quizás Él estaba Echando mano De la ofrenda Pero nunca Vemos a un Judas Queriendo estar Demetido No vemos a Judas Como los hijos De Zebedeo Y la mamá De ellos Mira Ponía un hijo Millo a la derecha Y otro a la izquierda Y hemos visto Ese sermón Y es muy ilustrativo Para poder entender El deseo De querer permanecer Al lado del Señor Haciendo alguna obra Importante Eso no es problema Pero lo que sí Es notorio De que Usted va a recibir Revelación De Dios Cuando esté En el aposento alto Ese lugar De adoración Dice Todos estos Perseveraban Unánimes Y esto es Importante También En oración Y ruego Con las mujeres Y con María La madre De Jesús Con sus Hermanos Aquí está Toda la familia Ya reunida Una cosa Era hacer Familiar De Jesús Otra cosa Era Ser miembro De los discípulos De Jesús Y otra cosa Era ser Un apóstol De Jesucristo De alguna u otra Manera Se mencionan En orden Primero Primero Los del ministerio Después La gente De oración Y después Toda la demás Familia Miren que curioso Esto Pero falta uno Y ese es el problema De la foto ¿Verdad? ¿Cuándo usted Dejará de estar ahí? No porque se haya muerto No porque se haya muerto Me decía Un día De esto Vino un hermano Y me dijo Pastor Le traigo un mensaje Desde Mariona A de veras Usted tiene ahí A un miembro De la iglesia Permítame Según lo que yo sé Son veinte Los que están Amén Hasta donde yo llevo La cuenta En Mariona Tenemos veinte Personas Que se han congregado Aquí Amén Era para aclararle A él Pues de que Esto es viaje de agua No es mentira Veinte Hay Hay uno de ellos Que está acusado De ser de los Z Hermano Aquí congregaba Con ustedes Ahí entre medio Le levantaron una Que para que le cuento No volvió a salir La primera que le pusieron Fue Que estaba Transportando gente Aquel hermano Era Coyote Pero hacía años Que había dejado De hacerlo En mi recomendación Yo le dije Hermano Deje de hacer eso Porque una vez Me trajo un sobre Con trescientos dólares Y él me dijo Que era de la venta De un carro Pero después Un hermano de él Me dijo No pastor Me dijo Está coyoteando Entonces la segunda No le digo Mire Este Yo lo siento mucho Pero Tengo entendido Que usted Está coyoteando Todavía Así es de que No le Se me molestó Y se fue Para otra iglesia Allá no Allá le decían De que seguía haciendo Que eso era Pues era el trabajo Que Dios le había dado El pastor Bien contento Con él Al ratito Se estaba yéndose A congregar En el otro lado Del mundo O sea De aquí de Apopa Al otro lado De San Salvador Y yo no sé Por qué Lo agarraron Por acá Y ahí Me lo fueron A meter Hermano Le dije ¿Qué pasó? Estos pastor Me están acusando Pero ya Yo tengo Dos carros Que voy a entregar Hermano No se deshagan Me lo van a necesitar Más adelante No, si ya arreglé Con ellos El día Que los entregó Los carros Le salen Otras dos demandas Y hoy Ah no Le dije Que una mujer Que dice Que usted La tuvo secuestrada Allá en México Y dice Que hasta le puso Usted andaba Una camisa Al zorro Amén Una gran zeta Que andaba En la espalda Usted De los zetas Ahí está Ahí está ¿Para dónde? Y ya perdió Las casas Que había comprado Con ese dinero Y hasta lo que No había comprado Nada Otro Tome su oficio Hay pastores Que si yo no lo hago Otro lo va a hacer Hay deje Que otro Tome su oficio Hermano Usted Interésese Por el de aquí Entonces le pregunté Al hermano ¿Y cómo se llama? Si que no me había Ni terminado De decir La segunda frase La segunda sílaba Del nombre Cuando da nombre Ya sé quién es Vierame Cómo se arrepiente De no haberle Seguido Seguido Sirviendo Al Señor En la iglesia Porque hoy Le está sirviendo Con todo el corazón Con toda su alma A de veras Y con toda su mente A de veras Le Ah pues está bueno Ya no le podía decir Yo dígale Que lo recibí Porque Yo creo que ese hombre No quiere volver a ir Bueno Que bueno Le Lo recibimos No hay problema Lástima Le digo Que a veces No nos quieren entender Que otro Puede tomar Tu oficio En todas las circunstancias De la vida Esta semana Nos ha dado Como tanta gente Enferma Nos ha estado Dando con mi esposa En insistencia De ella Ir a visitar Por ser la amistad La semana De la amistad Estuvimos yendo A visitar Enfermos De la iglesia También Y cada vez Pero Ayer fuimos a visitar A una persona Y le digo Mire Le digo ¿Verdad que hay tiempo? Ay si Me dijo Tengo todo el tiempo Pero y porque No se da tiempo Pues Porque no le dedica Tiempo Mire si hay tiempo O no Y ahí está Con su cáncer Pero uno De esos cánceres Agresivos Pero una actitud De esa mujer Que para que le cuento Hermano Está Está con más ánimo Que he mandado a ser Y solo riendo de paz Yo le pregunto Y cuando usted Se queda solita Usted sigue así Con este mismo Entusiasmo Yo soy pastor Le digo No pastor Me estoy contenta No el dolor Pero es que veo La mano de Dios Y otra cosa Yo antes creía Que si yo no estaba En el sitio Las cosas se Iban a quebrar Si yo no estaba ahí Todo se perdía Y al inicio Si costó Me dijo Pero ahora Ya las cosas Se estabilizaron Cuando salga De esta Pastor Cuando salga De esta Yo me voy A dedicar Tiempo a mí Yo voy A descansar Está bien Le digo No hay problema Le dijo Si Le invito A la iglesia Yo estoy Estoy llorando Por usted No para que Sane Solamente Sino que estoy Llorando también Para que usted No deje sola Una habitación Que Dios le ha Preparado Amén Ahora Ahora tienes Que darte cuenta De algo Que antes De que fueras Cristiano Ya Dios Te había Hecho la casa Porque dice La Biblia Voy pues A preparar Una habitación Para vosotros Pero si yo leo La Biblia Y no soy Cristiano Se también Se está Refiriendo A mí Si la leo Y soy Cristiano Sé que se refiere A mí De por lo tanto La oportunidad Para llegar A ocupar Un único lugar Que Dios Te tiene Preparado Hay una Oportunidad Y es la De tomar La decisión De creerle De corazón Y no como Judas Le creyó A Dios Le creyó A Jesús Él no le creyó De corazón No le creyó Con toda su alma Y repito Judas Es un buen ejemplo De persona De un buen Cristianazo Hermano Pero del diente Al labio De apariencia Solamente Porque lo ven Entrar a la iglesia Solamente Porque se pone Corbata Y predica Nada más Tengo aquí Entre ceja Y ceja Y es bien difícil A veces Cuando uno Hace aclaraciones De lo que uno Piensa Porque estamos En un púlpito Pero tengo En mi mente Siempre La idea Palpable De que no Todos los pastores Van a entrar Al cielo Hay pastores Que No están Anotados No que le borraron El nombre Sino que La habitación Que estaba Diseñada Para ti Para él Otro la ocupa Dios te hizo A ti Una habitación Pero otro La está ocupando Porque muchas Almas Nunca quisieron Entonces dice esto Versículo 16 Varones hermanos Era necesario Que se cumpliese La escritura En que el Espíritu Santo Hablo antes Por boca de David Acerca de Judas Que fue guía De los que Prendieron a Jesús No solamente Judas hizo Un buen trabajo Como cristiano Sino que También hizo Un excelente Trabajo Como traidor Mire que bonito Esto nos Da una gran Lección A todos Los cristianos Porque Hay gente Fina Para mentir Hay gente Fina Pero Fina Hermano Para engañar Para Hacernos Creer Para Creer Que son Y no Lo son Uno se puede Llegar a decir Es que no puede ser Si ese hombre Si ese hombre Porque después Dice la Biblia Y era contado Con nosotros O sea Era parte Estoy en el 17 Y tenía Parte En este Ministerio Mire que Tremendo Esto Era contado Y era Parte O sea Era tomado En cuenta Pues Allá había Una premiación Allá iba Él Estaba Ahí estaba Judas Y dice Que también No solamente Era contado Como uno Del grupo Sino De que también Tenía parte En este Ministerio ¿Cuál? El ministerio Que se le había Asignado Para llevar Almas A Cristo Cuando Cristo Ascendiera Él les había Prometido Que cosas mayores Iban a hacer Judas Tenía la oportunidad De haber Desarrollado Un misterio Yo no sé Que 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 lugar Del mundo Le iba a dar Dios A Judas Entonces Como no Tuvo la oportunidad Pues a otro Se le dio Su oficio O sea Que cuando La Biblia Nos dice Más adelante Que Matías Fue aquel Hombre Que fue Escogido Para sustituir A Judas No hay que verlo Como que no fue Un apóstol Claro que sí Fue llamado Por Jesús No al ministerio Apostólico Pero fue la oportunidad Que tuvo Porque Dios Lo respalda Hay gente Que no quiere Tomar en cuenta A Tomás Como un apóstol Y hay quienes También de aquí Se aprovechan Para meterse Como apóstoles Y también Se aprovechan De los versículos Aquellos De Efesios 2 20 Donde están Los ministerios Del apostolado No es así Dice aquí Otro Tome su oficio En este caso Cayó sobre Matías Ya se lo explico Pero mire Lo que sigue En el versículo Número 18 Era parte Del ministerio Y dice Este pues Con el salario De su iniquidad Adquirió Un campo Y cayendo De cabeza O sea El hombre De repente Salió Como que tenía Rancho En la playa Hermano Que compra Carros Último modelo Todos los años Lo cambia El hombre De repente Empezó A Y con Que pisto Con la sangre De Cristo Vendió Vendió al Señor Miren No, no Este era fino Nadie se dio cuenta El único Que sabía Que Judas Era traidor Era Jesús Solamente Ni María Ni los hermanos De Jesús Ni Pedro Desconfiaba Pues Pedro Juan Jacobo Los hijos De Zebedeo Alfeo Nadie Desconfiaba Ni uno Pero nadie Tomás El gran desconfiado Tomás Usted Estaba desconfiando Si Jesús era O no era Pero nunca Desconfió De Judas No, no, no Si quizás Hasta le hablaba Cosas secretas Fíjate Judas Que ahora El Señor Se llevó A Pedro Para otro lado A hablar Con él A sola Y a vos No te llamó No, fíjate Que a mí No me llamó Pero vos No le prestas Así ha de haber sido Judas No, hombre Mira Seamos fieles Al Señor Él sabe Lo que hace Vos Mira Vos Dedicate A lo tuyo No, hombre No te preocupes Hombre Dice que el hombre Fue un Pero fino Traidor Hermano ¿Por qué nadie Se dio cuenta? Porque si se hubieran Dado cuenta Lo matan Uno Y dos Se vienen a dar cuenta Después de que Todos huyen Jesús Es entregado Lo matan Resucita Anda con ellos Y después Se reúnen Se reúnen Como a los 50 días Después de muerto Jesús Póngale los 40 días Después de que Jesús Muera Y Él es ascendido A los cielos Se reúnen ellos Después Quizás unos 2 3 días después Y empiezan A pasar listas Yo siempre lo he Me ha gustado Ilustrarlo De esa manera ¿Por qué Me baso en eso? Porque en ese Relajo que hubo De que a Jesús Lo entregaron Que salieron Todos despavoridos Y que lo entregan Que lo matan Que lo Que van a Bajarlo de la cruz Lo tienen que meter No todos andaban Los apóstoles No todos estaban Dice la Biblia Que salieron huyendo Entonces Empezaron a ponerse De acuerdo Para reunirse Se mandaron Unos Facebook A ver si aparecían Los hombres Unos por Whatsapp Otros ahí Y Pedro agarró Él dijo Yo voy a ser el líder De los Whatsapp Pero entonces vino Y a todos Le llamó Muchachos Nos vemos Tal día Tal hora Tal lugar A pocento alto Mire que bonito Jerusalén Mismo lugar Misma coordenada Ahí vamos a estar todos Y va llegando Y Pedro el primero Y al primerito Apareció Jacobo ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, ahí está Jacobo Y estaba la silla Que dice Jacobo Ahí está Y después Aparece Andrés Andrecito No hombre ¿Cómo te ha ido Por aquí? ¿Y qué andas haciendo? No hombre Ganando alma Ministerio Andrés Me dieron a mí Pues ahí sentate Y después Felipe Y Felipe No hombre Si Felipe Este le encanta Mira si Dios Lo ocupa Para ganar alma Este es bueno Tomás No hombre Tomás Andaba preguntando Por medio A medio mundo A ver si era cierto Bartolomé Mateo Y vos Mateo Yo contando Las finanzas Tienen que estar bien Soy publicano Yo tengo Una buena listita Y vos ahí también Jacobo Hijo de Alfeo Simón El Celote Y Judas Hermano de Jacobo Y la silla Que quedó vacía La de Judas Mi hermano Está vacía La silla Esperemos Hasta las diez Y cuarto Y después Pedro dijo No, no, no Ya, ya no lo esperemos ¿Y por qué Pedro? No, 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 no Me acabo de acordar Y que te acabas De acordar Pedrito Si es que en las escrituras Está aquí Uno de nosotros Lo iba a traicionar Por más que querramos Este tipo No va a aparecer Y no se acuerdan Que se suicidó ¿Y por qué se suicidó? Así se arrepintió Él Suicidándose En lugar de pedirle Perdón a Cristo Aunque después Se hubiera quitado La vida Pastor Usted está hablando Algo que no es No está correcto Pastor Si Judas Primero se arrepiente Acepta a Cristo Como un salvador Y después Se quita la vida De decepción De haberlo traicionado Y como Dios Lo amó Yo no me meto ahí Si es salvo o no Porque no hay condición En la Biblia Que para perder La salvación De algo que nunca Se ha obtenido El suicidio Sea parte de ella No hay en la Biblia Ni un ejemplo Ni uno Ni uno Ni uno Ni uno No hay La Biblia Lo que dice Que aquel que blasfeme Contra el Espíritu Santo No tiene perdón de Dios O sea que Cualquier cosa La puede perdonar Cristo Cualquiera Cualquier debilidad Acción Malos tratos Todo lo que usted quiera Dios lo puede perdonar Dios puede perdonar Al más malhechor De todo el Salvador De todo el mundo Usted tráigalo Si él se arrepiente Dios lo perdona Claro que sí Y fue notorio Dice el 19 A todos los habitantes De Jerusalén O sea que Esta fue Noticia Hermano Que salió En todos los periódicos De circulación Del país De tal manera Que aquel campo Se llama En su propia lengua Aseldama Que quiere decir Campo de sangre El tipo Fue a comprar Un terreno Donde ahí mismo Murió Porque hay gente Que se aferran A las cosas materiales Dejan a Cristo Dejan la habitación De Cristo Aferrándose A lo material Y lo material Te va Absorber O yo No permitan Nunca Que las cosas Materiales Te roben La oportunidad De estar aquí Sentado Jamás Nunca Ahí mismo Murió Compró Un terrenito Y ahí mismo Ahí mismo Ya nunca Volvió a ir A la iglesia Porque está Escrito En el libro De los salmos Sea hecha De cierta Su habitación Se murió Y quien vivía Adentro Nadie Hay gente que Usted va a tocarla Y no tiene Tres días De no salir La ni amarillita Y usted la ha visto Salir No Ay pero Una diendera Que se siente Ahí por el patio De veras Llamemos a la policía Y ya entra la policía Donde está la señora Toda tendida Y toda Y no tenía herencia No tenía herederos A sacarla Y la habitación Desierta No hay nadie Más que la ocupe Entonces viene Dios y dice Sea hecha Desierta Su habitación Es decir Esa habitación Ya quedó libre Yo la había Hecho Para un alma Pero esta alma No la quiere Ya se murió La Biblia Aclara Que la habitación De Judas Está vacía Entendió La habitación De Judas Que había sido Preparada Por Cristo Para él Cuando Judas Muere Entonces dice Jesús Ya hay Una habitación Vacía Que alguien La ocupe Cuando mucha Gente muere Sin Cristo Hay habitaciones Que van quedando Vacías Todos los días Mueren Miles de personas Sin Cristo Entonces hay Miles de Habitaciones Vacías Estaban Reservados Para ellos Pero no las quisieron Entonces viene Dios y dice Bueno ¿Quién la quiere? Esta vez Ocúpela Agárrela Quedó vacía La habitación Del pastor Agárrela El pastor No quiso nada Nunca con Cristo Predicaba bonito Pero nada que ver Viera que grande El ministerio de él Creció No hombre Para que le cuente Para que le cuente Y no haya Quien more En ella Entonces Tome otro Su oficio En el caso De Judas Específicamente Para testimonio De la humanidad Cristiana Evangélica Del futuro Aquellos que vamos A tener Podríamos Tomar en cuenta Que la habitación De él Quedó vacía Eternamente Como muestra De que Hubo un traidor Como muestra Puede ser No lo sé Porque no sabemos Nada después De la muerte Solamente sabemos Los acontecimientos Que seguirán Después de la muerte Después del arrebatamiento Pero después de la muerte No sabemos Lo único que sabemos Es que nos vamos Con el Señor Vamos a su presencia Eso está bien seguro Veintiuno Es necesario Es necesario Es necesario pues Que de estos hombres Que han estado Juntos con nosotros Todo el tiempo Que el Señor Jesús Entraba y salía Entre nosotros Comenzando Desde el bautismo De Juan Hasta el día En que de entre De nosotros Fue recibido Arriba Uno se ha hecho Testigo Con nosotros De su resurrección Que está diciendo Miren Desde el día Que Jesús Comenzó su ministerio Fue después De que fue Al desierto Y cuando regresó Del desierto Se fue a bautizar Ahí comenzó El ministerio De Jesús De acuerdo Hasta el día Que fue arrebatado Y fue llevado Y va a descender Nuevamente Porque el monte De los olivos Es el lugar De la ascensión De Cristo Pero el mismo lugar Donde va a regresar Ya lo sabemos También Ahora Se encuentran En un dilema Pero tenemos Que ser doce Hay que ocupar Ese lugar Y dice la Biblia Y señalaron A dos A José Llamado Barzabás Que tenía Por sobrenombre Justo Y a Matías Y orando Dijeron Tu Señor Que conoce Los corazones De todos Muestra Cual de estos Dos Has Escogido Se lo ilustro De esta manera Sencilla Había tantos Que al final De la lista De magistrados Y de Abogados De la república Que quieren El puesto De fiscal General De la república Amén Entonces Usted viene Y va A la asamblea Legislativa Y ahí Han llegado Cantidad De gente Y la asamblea Legislativa Dice Miren señores Tenemos a dos Perfectos Candidatos Los dos Cumplen Todos No tienen Participación Política Con nadie Son hombres Honestos Estos Nunca van A recibir Soborno Son machos Sin dueño Y usted Va a creer Que tiene Pero Lo mejor Entonces Vienen Y decidieron Entre dos O sea Que los dos Cumplían Todos los requisitos Quiero que entiendas Eso Que para ocupar Tu puesto Siempre hay más De uno O yo Para ocupar Tu puesto Siempre hay más De uno Dos Y Dios Reveló A los hombres Porque Dios Es el que Todos lo saben Y uno Tiene que Someterse A Cristo Y Jesús Y ellos Se sometieron Y le pidieron A Dios Quien había escogido Para que tome Otro Para que Tome la parte De este ministerio Y apostolado Nadie Quiso quedarse Con dos puestos Nadie Ella Quedó Esta Quedó Esta Plaza Libre Nada Yo La agarro No Otro Que la ocupe Entonces Dice Al final Y les echaron Suertes Y la suerte Cayó Sobre Matías Y fue Contado Con los Once Apóstoles Ahora Cuantos Hay Doce Otra vez Faltó Alguna vez Alguno Realmente Nunca Dios Ya tiene Preparado Aquel Que va A ocupar Tu habitación Aquel Que va A ocupar Tu puesto En la fila Lo importante En su vida Tiene que ser Esto Métaselo Ya Ahorita En la cabeza Antes de irse A dormir Hermano Y usted Ya tiene Habitación En el cielo Si Claro Que todos Tenemos Ya la Tenemos Pero la Pregunta Va Más allá Y algún Día Será que Cuando te Mueras No la Vas a Ir a Ocupar Usted Tiene Que Estar Seguro Hoy En vida Que el Día Que usted Se muera Esa Habitación Que está En los Cielos Que Cristo Le ha Preparado A usted De allá Del libro De Juan Capítulo Diez Y Catorce Esté Preparada Para usted Amén Que nunca Se le olvide Esa Habitación Es suya Ocúpela Amén Si es suya Ocúpela Y como hago Recibiendo Al Señor Jesús En su corazón Demele Un fuerte Aplauso En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es Alguien que nunca Le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga Esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy El pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma Si usted es un hermano Si usted es un hermano Que ha estado Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén Amén Amén